Mira, 30 años, resulta que revolviendo papeles encontré algo que me da, un documento que me dice esa fecha que empezábamos, que ya, o sea, a partir de ese documento ya antes, anteriormente de ese documento, ya hacíamos peña. Y bueno, era, como digo siempre, se empezó con una reunión de amigos, de unos que éramos fanáticos del folclore, del asado y demás, y bueno, en mi casa encontraron un lugar donde lo podíamos disfrutar de lo mismo, viste. Claro, y esos amigos fueron trayendo otros amigos. Así es, se fue agrandando y realmente es de amigos, a tal punto que le dieron de llamar un rincón de amigos o algo así, porque realmente es así, no he tenido en estos 30 años una discordia con nadie, viste, entonces está clarito que la gente que va, porque va a disfrutar, no va a buscar pleito ni nada por el estilo, viste. Y además es muy familiar. Es muy familiar, es muy familiar, sí, y gracias a Dios fue creciendo, fue creciendo, ¿cuándo empezó a crecer esto? Cuando empezaron a venir mujeres, viste, la mujer o te sepulta o, viste, porque le gusta hablar más que a los hombres, hay hombres que hablan, mucho, no, pero es cierto, la mujer cuando algo le gustó, lo dice, y si algo no le gustó, también lo dice, no tiene problema, entonces, bueno, esto. Claro, y además fueron descubriendo las mujeres, que los hombres iban a esa peña y cómo era el mecanismo, ¿no? Claro, claro. Que era muy sano, era compartir una reunión con amigos y demás. Y de esa manera, bueno, acá hemos llegado hasta este punto. Llegaste a tener cuántas personas en una peña? Y lo máximo 170 personas, que yo, hasta nosotros nos asombrábamos, viste, y esto lo podemos, no es mérito mío, Alfredo, únicamente, porque vos bien sabés que ha ido muchas veces, la cantidad de gente que colabora conmigo, o sea, colabora con el rancho porque le gusta que esto siga adelante, que no se deje de hacer, y yo sin esa ayuda no lo haría, tan grande, digamos, y seguiría con la peña chiquita con reunión de amigos, viste, pero, debido a que, como es, tengo muchos colaboradores, lo puedo seguir haciendo. Bien. La cita ahora es el viernes que viene. El viernes 11, si Dios quiere. El menú. El menú. Le vamos a servir empanada en esta oportunidad, para los que se quedaban con ganas de comer empanada, le vamos a dar dos. Dos empanadas, choricito, el chancho con pelo, tenemos pastelito, bueno, juntamente con la carne, no es cierto, ensalada, pan, como es, y como te decía, pastelito, torta asada, y lo que le pedimos a la gente, es que se vaya munido de cubierto, porque, hasta ese punto, que es tan familiar, viste, que la gente va con su paquetito de los cubiertos, y su vinito, porque, es un lugar sin fines de lucro, entonces yo no vendo nada, o sea, lógicamente, le cobro la comida, no es cierto, pero, de vender, de lucrar, con bebida, no, una, en parte no perseguimos ese fin, y en parte tratamos de cuidar el orden, bueno, la gente, no se pasa con la bebida, toman lo justo y necesario, tampoco hay ningún pico chinche, pero no, toman lo justo y necesario, y el que se va cargadito, no se nota, no se nota, viste, entonces, todo tranquilo, para quien no conoce, le digo, con toda tranquilidad, con chicos, van mujeres, es un lugar de respeto, incluso, inclusive tengo una barra de mujeres solas, que van, o sea, que está, está visto, ¿no?, el respeto que reina en el lugar. Seguro. Alcides, ¿dónde se conservan, dónde se reservan las tarjetas? Y bueno, sería en mi casa, en Tucumán, y 13 de mayo, el Rancho del Negro, que se, lo van a ver por las banderas, o sea, por el madero que tengo al frente del rancho, o si no, los teléfonos 421-419, que es el mío, y 420-672, que es de mi yerno, creo que todos lo conocen. Que todos lo conocen, y hay grupos invitados. Tenemos en esta oportunidad, y fíjate vos, y no invitados, porque esta gente, nos descubren a través del Facebook, y quieren venir a conocer el lugar, y nos estamos enterando que es un grupo que ya pisó las tablas de Cosquín, o sea, que no son, fíjate vos, que clase de artistas, y quieren venir a conocer el rancho, y eso a nosotros nos llena de orgullo. El grupo se llama, ¿cómo se llama el grupo? Cuncay, Cuncay, de la ciudad de Esperanza, y nos van a visitar un 3 chamameseros, pequeños chamameseros, tienen 12, 13 años, los chicos, se llaman los hermanos Farolitos, del pueblo, creo que te acordabas, Goyo, ¿no? Cabur. Cabur, también, nos encontraron por el feo, y quieren venir a conocer el lugar, fíjate vos que, a esta gente, le dijimos, bueno, los chicos, si vienen a actuar, no le vamos a cobrar, y dijeron que no, ellos quieren venir, y quieren pagar, porque quieren venir a conocer el lugar, bueno, bienvenido, por supuesto, en el momento no les voy a cobrar, pero, como es, fíjate vos lo lindo de esto, que, hasta qué punto hemos llegado, que gente de afuera nos quiere visitar, ¿viste? Bien, la idea es reservar las tarjetas para mañana como máximo, para jueves. Sí, sí, yo diría, inclusive, hoy, que no se demoren, hoy, ya tenemos 120 tarjetas vendidas, va, vendidas, es decir, nosotros no vendemos tarjetas, anotamos a la gente directamente, claro, y después la gente va y las paga. Y tanta la confianza que uno, la confianza es mutua, ¿no es cierto? Ellos saben que el lugar va a estar reservado, y yo sé que van a venir, ese es el punto, hoy, y sí, si no se quieren quedar afuera, hoy sería el día ideal, para anotarse, pero vamos a hacer una reserva para mañana jueves. Ahí está. Alcides, lo mejor para ustedes, el viernes, este viernes, a no olvidarse y reservar las tarjetas, entonces. Así es, y bueno, esperamos pasar, y vamos a mirar para arriba y a rezar un poquito más de lo acostumbrado, para que no llueva. Ah, y me dijeron que el pronóstico da para el viernes, y el sol va a alumbrar hasta las 12 de la noche. 12 o más. Sí, algo así.